Todo lo que pisaba parecía borrarse para siempre Y yo trataba de descubrir qué cosas eran las sombras Ahora trato de acordarme para que no desaparezca El dolor te hace hacer cosas enormes Estoy llena de cuchillos Guardo la carta, papá Puede largo no querer a sus ramas Hablar todo el tiempo de historias alcanzadas ¡Atormentándonos! ¡Con fin este loco audacia! ¿Ustedes son las sombras? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!